Ahora que tenemos esto y ya tenemos los IDs y ya tenemos las máscaras, ahora es cuando yo quiero almacenar mis componentes y poder acceder a ellos y devolver mis componentes. ¿Cómo almaceno mis componentes? ¿Con un slot map? ¿Con uno? Uno para cada tipo de componente, ¿no? ¿Y cómo los hago? Slot map. Slot map. A ver, ya tengo aquí el slot map puesto, ¿vale? Slot map. Abro llave, ¿no? CMP0. CMP0. ¿Coma? ¿Qué capacidad? Un playholder. ¿Algo? Diez. El nombre. Púntico. Saltamos la línea. Venga. Conde la de arriba y la de abajo. Fue FFP1. Sí. Nombre 2. Nombre 3. Venga. Nombre 3. MP3. MP3. Dos. Además me gusta tu nomenclatura que CMP0 es nombre, CMP1 es nombre 2. CMP2 es nombre 3. Es muy elegible. Es muy elegible. No les pongo subrayado al final ni nada de eso. Esto no te gusta y que los inicialice por defecto tampoco, ¿no? Tampoco te gusta que ponga aquí para que se inicialicen por defecto, ¿no? ¿Ya está? Así vale, ¿no? ¿Teóricamente? Lo que no sé es por qué ahora mismo se está quejando. A ver por qué se queja el compilador. De vicio, a lo mejor. Queja de vicio. No sé. Cosas que tiene el compilador. Vale, muy bien. ¿Os parece razonable esto? Lo de 10, 10, 10 ahí. ¿Qué hacemos? Arriba le puedes poner un parámetro. Le añadimos un parámetro, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde? En el constructor de componente sol. ¿Aquí? O en el constructor. En el constructor no puedo añadirle un parámetro aquí. Porque esto de aquí, os recuerdo, que esto que va entre mayor y menor, estos son valores en tiempo de compilación. Y un parámetro al constructor va a ser un valor que no se conoce hasta que ejecutes. Y por tanto no lo podrás pasar ahí. ¿Vale? ¿Y si te quedas una variable que sea const3? Sí, una variable que sea const3, que no es una variable. Que viene siendo una constante. Bueno, así sí, coño. Claro. ¿Eso también se ha situado? Puedo crearme, pero a ver, lo del parámetro está bien, pero el parámetro no puede venir al constructor de componente storage. Le lo tengo que dar exactamente igual que está aquí. Igual que está aquí, que es un parámetro de la plantilla del slot map. Se lo tengo que dar a la plantilla del componente storage. ¿Dónde lo pongo? Al principio. ¿Al principio? ¿Ah, sí? ¿Al final? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Votos por el principio? ¿Votos para el final? Vale, al final. ¿Así? ¿Sin el type name? Int. ¿El nombre de la variable? ¿Cómo lo llamo esto? Size. Size. Yo no lo llamaría size, pero lo llamaría capacity. Que es más claro. ¿Vale? Entonces puedo poner aquí abajo capacity. ¿Te interesa que sea entero? La pregunta está bien, Miguel. ¿Nos interesa que sea entero el capacity? No, no lo pasa. Porque quiero decir, ¿tiene sentido que pongamos un capacity menos 10? ¿Qué ponemos? No, pero no hay que confundir el máximo de tipos de componente con el máximo de componentes por tipo. Porque el máximo de health components no es lo mismo que el máximo de tipos de componente que tenemos. Podemos tener 10 millones de health components porque hayan 10 millones de balas en nuestro juego. ¿Vale? Size T. ¿Por qué? Porque es para el tamaño de una capacidad de contenedor de datos. Correcto. Es el tamaño de un contenedor que estamos haciendo de datos. Tendremos que darle la posibilidad de que el contenedor tenga el tamaño que queramos. ¿Sí? Bueno. Y ahora entonces aquí en main, cuando defino el using component storage, tendré que decir de cuánto lo quiero. Puedo poner el 10 aquí. ¿Le podemos inicializar por defecto? Pero ahí no. Dime. ¿Puedes poner el capacity para que el usuario no tenga que especificarlo? ¿Puedo? ¿Puedo poner igual a 10? Claro. ¿Puedo poner igual a 10 y así el usuario si no lo especifica son 10? Perfectamente. Eso puedo hacerlo. Y así el usuario no tiene por qué especificarlo, pero si no lo especifica, 10. ¿Vale? Muy bien. Ahora que ya tenemos esto, tenemos los slot maps que están aquí abajo, ¿cómo lo hacemos para que yo pueda devolver el slot map de mi componente? Quiero el slot map de health component. ¿Cómo recupero ese slot map? Teniendo una tupla. Teniendo una tupla. Bueno, yo he definido esto así. David ha dicho que lo hagamos así. Yo lo he hecho así. Ahora, ¿cómo yo ahora digo quiero que me des los componentes de health? A ver, podrías hacer igual que el que tiene el slot map, ¿no? Y hacer después otro que fuese, en general, pasándole el componente. ¿Puedo hacer aquí tres funciones get slot map, no? Que yo las llamaría, yo no las llamaría get slot map, por si mañana cambio los slots por otra cosa, pero... Claro, puedo hacer eso, que está bien. Quiero decir, yo puedo llegar aquí a hacer lo mismo que había hecho con eso, así, hacer esto. Y entonces me vengo aquí y lo que devuelvo, bueno, como de momento lo que devuelvo no quiero eso, pues más fácil si pongo auto y que el compilador se apañe. Y entonces ahora digo get, por ejemplo, get storage, ¿os parece bien? Por ejemplo, ¿queda bien? Para el componente 1, 2 y 3. Y entonces esto lo cambio por nombre subrayado 2, 3. ¿Esto está bien? Quiero decir, he hecho esto, ya ahora puedo hacer otra cosa, pero la pregunta es esto, ¿esto está bien? Se podría hacer con solo una... Debería devolver una referencia. Debería devolver una referencia, ¿por qué? Porque si no se hace una copia de... Correcto, yo aquí he puesto que el compilador deduzca el tipo, pero no le he dicho que esto sea una referencia, por tanto esto es devolver por valor. Y devolver un slot map con todos los componentes por valores, hacer una copia del slot map entero y decir, toma una copia. ¿Vale? Que eso es... O sea, tengo que hacerlo muy exagerado. Toma una copia. ¿Vale? Porque es gordo un slot map. Pesa un huevo. ¿Sí? Así que no. Esto hay que devolverlo por referencia. ¿Sí? Vale, muy bien. Y ahora podría hacer como he hecho arriba, una que vaya a una y a otra y a otra. ¿Sí? Y funcionaría. A lo mejor te voy a dar por el poco escalable. Pero tenemos un problema con esto y ahora sí, lo de los get y des lo podemos llegar a soportar porque habíamos dicho que esto era lo único que íbamos a tener por ahora, que es identificar a cada uno de manera individual aquí, de nuestros componentes. ¿Por qué? Porque igualmente ahora mismo tenemos que cambiar arriba y tenemos que ir poniendo cmp1, 2, 3 y si queremos un cuarto, añadir un cuarto y ese tipo de cosas. Pero esto ya no. Esto ya no lo quiero así. Esto yo ahora lo que quiero es que yo pueda hacer una sola versión y que se genere cada una para devolverme el slot map que toca en cada momento. Como tengo aquí. Pero esto ya no lo quiero. Esto funcionaría, ¿eh? Lo podéis hacer. Esto, igual que hemos hecho ahora, es el mismo patrón y funcionaría. Pero esto no lo quiero. ¿Y lo puedo decir? ¿No se me quejaría? No se me quejaría el constexper. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quejaría? ¿Por qué se quejaría? Porque el compilador no puede ser sustituido en tiempo de compilación. ¿El qué no puede ser sustituido en tiempo de compilación? ¿El slot map que está devolviendo? El slot map no. Pero yo aquí no estoy devolviendo el slot map. Estoy devolviendo una referencia al slot map. ¿Sí? Y los slot maps ahora mismo se crearán cuando se cree el objeto y estará en un solo sitio. ¿Sí? O sea, que si fuera un slot map como tal, no podría ser como es, pero si fuera siempre una referencia al slot map, no es una referencia al slot map en sí. Bueno, a ver, todo llegará. Vamos por partes. Yo ahora quiero devolver un slot map y lo que estoy haciendo aquí no es, esto no es copiar un slot map ni crear un slot map, sino simplemente devolverme dónde está el slot map. ¿Vale? Pero vamos por partes. Yo quiero hacer una que me devuelva solamente el slot map. Solo el slot map. Uno de ellos. ¿Sí? ¿Cómo hago para elegir uno de ellos? De los tres. O sea, yo ahora esto, si quiero hacer, como hemos hecho en las de arriba, decir, yo quiero una sola función, por tanto, quiero que sea una template. Y que cuando me den un componente, yo aquí devuelva el componente que toca, el slot map que toca. ¿Por qué ahora quiero lo de abajo en una tupla y antes no? Porque ahora mismo yo, sabiendo el componente que quiero y sabiendo que abajo tengo tres componentes que son diferentes y que podría deducir cuál es el tipo del slot map, porque yo a partir de este CMP puedo crearme un using slot map de ese CMP, coma el capacity que tengo arriba y eso es el tipo de los que tengo abajo. Pero eso no me sirve para acceder a nombre, nombre 2 y nombre 3. Como decía antes, hay una diferencia entre la tupla y lo que sería una tupla hecha a mano, que es lo que tenemos aquí abajo, y es que uno hay que poner punto nombre, punto nombre 2, punto nombre 3 y en el otro son parámetros. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un parámetro. Entonces es lo mismo, pero uno tiene una flexibilidad que el otro no, porque se puede parametrizar. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es esto de aquí abajo en vez de ponerlo juntito, hacer así. Pero ojo, que la tupla tiene un tipo y esto hay que rellenarlo. Y entonces a esta tupla la llamaremos, por ejemplo, components, o lo podemos llamar component storages o lo que queramos y hacemos así. Y esto ahora tiene que ir con comas. Y esto ahora no tiene nombre, porque son los parámetros de esto. Recordamos que la tupla, yo le tengo que poner entre llaves los parámetros de cada uno de los componentes que tiene la tupla, y yo tengo 3, tengo 3 slot maps. Tipo del primer slot map, tipo del segundo slot map, tipo del tercer slot map, igual que cuando antes yo había puesto int, float y otra cosa. Tipo, tipo, tipo y tipo. El tipo de lo que primero se almacena, el tipo de lo segundo y el tipo de lo tercero. Components, ya está. Ahora ya tengo una tupla con los 3, que es lo mismo que antes, tener los 3 seguidos en memoria, pero los puedo acceder ahora a través del tipo. Porque ahora sí, si tengo incluido tuple, sí. Yo ahora puedo usar aquí stdget. ¿Vale? Como tengo components, que es la tupla, aunque si queréis la tupla la podemos llamar componentuple, para que quede más claro. Y ahora puedo poner aquí el tipo. ¿Qué tipo tengo que poner ahí? Si quiero tener un tipo. No. CMP, no. CMP, no. Y ojo, aquí es donde venía antes. Esto es lo que podemos hacer para razonar respecto a lo que decía. Yo voy a tener que, ¿qué es lo que me va a venir aquí como CMP? Ponerme un ejemplo. No. Yo quiero getStorage de HealthComponent. GetStorage de RenderComponent. Por tanto, vamos a poner esto con un ejemplo práctico, que es lo suyo. Esto lo copiamos y sustituimos CMP por HealthComponent. ¿Sí? Quito esto y esto es así. Estoy haciendo un intento de obtener de la tupla de componentes el que tiene el tipo HealthComponent. ¿Cuál de estos componentes tiene el tipo HealthComponent? Ninguno. ¿Por qué? Porque los tipos del primer componente, el tipo es SlotMapCMPCapacity. El SlotMapCMPCapacity. Y SlotMapCMPCapacity. Que serán SlotMapHealthComponent, SlotMapRenderComponent, SlotMap, lo que sea. El tipo es todo esto. Todo eso. Porque lo que tengo dentro es un SlotMap que almacena HealthComponents que tiene un Capacity de 10. ¿Sí? Así que yo tendría que poner aquí todo eso. Una cosa como esta, sustituyendo el CMP por el CMP. ¿Vale? En este caso práctico, esto sería. ¿Sí? Este es el tipo del elemento de la tupla que quiero obtener. El SlotMap que tiene HealthComponents con una Capacity 10, la que sea. Ese tipo es el que quiero que me devuelvas de esa tupla. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si no se entiende me lo decís y lo repasamos. Entonces aquí arriba eso se traduce de esta forma. Cambiando esto por CMP Eso lo vemos ahora, que esa es otra opción. Pero bueno, esto es directamente como ya tengo el tipo, no tengo que pedir el ID ni nada, porque los tipos son diferentes. Y si lo queréis hacer un poco más, más así, es, o mejor, así que es más cortito. Pongo esto, y pongo esto. Alta el punto y coma. ¿Sí? Por si queréis verlo más claro, get el tipo de almacén de aquí y ese es el tipo. ¿Sí? ¿Funcionará esto? ¿Pruebo? Pruebo. Vamos a ello. Ahora mismo compila, pero... ¿Está funcionando? No, no se ha generado ninguna función con ese template porque no la ha usado. No se ha generado porque no la he usado, ¿verdad? ¿La usamos? Vamos a ello. ¿Cómo la usamos? Get storage. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Name component? ¿Sí? Vale, dime. La referencia en el auto también. La referencia en el auto, ¿por qué? Porque de manera explícita sabemos que es una referencia y así no se sabía. De manera explícita sabemos que es una referencia y así no se sabía. No me parece una buena respuesta. ¿Esto que estoy haciendo aquí, qué es lo que va a producir si lo dejo así? Una copia. Una copia, ¿por qué? Porque va a devolver el slot map, ¿sabes? Porque va a crear una referencia en el auto. Porque por un lado va a crear el storage de EPS y luego va a crear una copia para añadirse la ley. Vamos a ver, imaginaos que esta parte de aquí no está. ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? Resonación. Name, component, asignación. En vez de ponerle auto, imaginemos que esto devolviera un int, que os gusta mucho el int, ¿vale? Y la siguiente parte yo la obvio. ¿Esto qué está haciendo? Esto está creando un int, ¿verdad? Si yo ahora pongo igual a lo que sea, lo que viene al lado inicializará este int que se crea. ¿Sí? Sin embargo, si yo pongo esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una referencia, no un int. Y una referencia, recordemos, es como crear un puntero. ¿Vale? Y lo otro es crear un componente storage e inicializarlo con lo que viene. Por eso es una copia. Esto siempre es una copia. Lo que pasa es que aquí copio una referencia sobre otra referencia, en vez de que lo que me mandan, yo lo copio sobre un componente storage entero. ¿Vale? Si no pongo el referencia, estoy inicializando un nuevo componente storage. ¿De acuerdo? Así estoy creando una referencia e inicializando esa referencia a lo que viene de aquí. De modo que esto es como crear un puntero a lo que viene. Y ya está. ¿Sí? ¿Vale? ¿Funcionará? Sí. Vamos a ver. Funciona, ¿no? Ha dado un warning porque no estamos usando el names, porque para eso hemos puesto el no discard, ¿no? Pero ya nos está devolviendo y podemos hacer names.pushback namecomponent holaman. Por ejemplo. No le gusta holaman. Dime. No le gusta holaman. No le gusta pushback. ¿Por qué? No le gusta pushback. ¿Por qué? ¿Que no tengo un pushback definido? No lo sé. ¿Qué es? ¿Que es un string literal y espera una raíz de características? ¿Es un string literal? No, mira lo que espera. Un conch. Y de hecho, tengo dos versiones porque tengo una que espera un temporal. ¿Qué es un string literal? ¿Qué es? Se queja. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice el compilador. Aviso. ¿Qué es lo que pasa? Ignoren return value of no sé cuántos. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí arriba da error. Passing const slot map name as this discars qualifiers. ¿Qué es lo que pasa? Este es el error, ¿vale? Porque el otro es otra cosa. No se puede hacer el tipo de compilación. Dice que passing el slot map as this discars qualifiers. Ah, porque this no es const. This no es const. No, justo porque this es const. No, no. No, no. Claro, porque si te has dado el push, va a comunicarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Fijaos aquí, el getStorage, ¿qué devuelve? Const slot map reference. Si me devuelven una referencia constante a un slot map, no puedo hacerle push. Porque es constante. ¿Y eso por qué? Porque yo he estado copiando todas las funciones, sin más, y he dejado esto aquí. Y he dejado esto aquí. Con stesper no pasa nada, pero esto es const. Y el auto lo ha deducido. Esto const significa que lo que yo devuelva tiene que ser de solo lectura, porque si no, podría modificar cosas de aquí. ¿Verdad? Eso es lo que está devolviendo. Este auto se está deduciendo como un const slot map. ¿Por qué? Porque esto es const. Si yo quiero devolverle al de fuera el storage para que lo pueda modificar, tengo que quitar el const. Esto que pones aquí es los calificadores del parámetro dis. El parámetro dis es el puntero que apunta a estos datos de aquí. Y como estos datos de aquí son los que yo estoy devolviendo, esos son const, porque se lo he puesto ahí. Y yo los devuelvo como const. Y entonces el que los recibe fuera es solo lectura. Y cuando intenta hacer pushback, está fallando porque es solo lectura lo que le he devuelto. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora. ¿Esto sigue diciendo que no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora igual funciona. Ahora me da un warning. ¿Por qué me da este warning? Porque no estás almacenando aquí. Correcto. Porque justo por lo que lo he puesto en muchos otros sitios, porque yo ahora hago pushback y ya no me acuerdo de que el pushback devuelve un aquí. ¿Os acordabais de que el pushback devuelve un aquí? Pero esto me lo ha recordado. El no discard me dice, oye, que el pushback te devuelve un aquí y que la tienes que usar. Si no, la pierdes. ¿Vale? Pero ya puedo hacer pushback. Muy bien. Ya tenemos un componente storage donde yo ahora puedo meter tuplas y puedo obtenerlas por el tipo directamente. Puedo obtenerlas del health, la del spawn y la de lo que sea por tipo, sin más. Las puedo obtener. Todo esto ya me sirve. Y por ahí preguntabais. Creo que has sido tú, ¿no? ¿Verdad que me has, Otto, me has dicho tú que... Que podías sustituir el usingStoreType y pasarle el tipo por la ley que tienen cada uno de los componentes. ¿Probamos? Venga, voy a crear otra que sea por id. Dime cómo. No, o sea, es lo mismo, le pasas el componente. La de abajo la voy a hacer así. Hago aquí. Pues ahí dice que es el useStoreType y pasarle el tipo. ¿Sí? Y en el d... ¿Pongo? Que es id. Menor, mayor y de abajo. Y para este tipo. Igual para este tipo. ¿Sí? ¿Así? Y como son valores que se deducen en el tipo de compilación, sí que te va a faltar. Vale, ¿probamos? No, me faltan ya las llaves. ¿Faltan las llaves? ¿Por qué? Ojo a la diferencia, ¿eh? Lo que paso por aquí es directamente un tipo. Y lo que paso por aquí siempre es un valor, un objeto. Esto de aquí no puede llevar llaves porque entonces estaría intentando pasar un objeto a una cosa que requiere solamente el nombre de un tipo. Type name. Lo que va entre llaves es el nombre de un tipo. No un objeto de ese tipo. ¿Vale? Es cuando hemos pasado por parámetros, cuando sí que pasamos por parámetros un objeto, no pasamos un tipo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a compilar, a ver qué pasa. Uf. Otto, ¿qué ha pasado? Pues eso son muchos errores. Yo no sé. Bueno, vámonos al primero. Eso será el problema del T. Vamos al primero, que es lo que hace uno. Cuando sale mucho, se olvida uno de todos y se va al principio a empezar a leer, a ver dónde está el primer error. Aquí da un error, fíjate dónde lo da. Ahí te está marcando. Aquí hay un error. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el error? Hay una función coincidente para la llamada a una cosa muy larga. Ya, pero como te marca aquí la llamada, dice, para esto no hay una función coincidente. ¿No hay una función coincidente? Fijaos, la llamada a components, health, components, dos puntos, get id. ¿Lo veis ahí? Claro, esto es muy largo porque tiene que poner todos los tipos, ¿no veis? Component, storage, health, component, name, component, this, flechita, component, story, no sé cuánto, no sé cuánto, dos puntos, dos puntos, get id. Eso es como se llama la función de verdad. Pues es que nosotros no lo escribimos así porque moriríamos. Pero es así. ¿Vale? Y del get id, name, component, que es justamente el que estamos intentando obtener. ¿Vale? Entonces, esta llamada dice que no puede hacerla el get id. Dice que no hay una función coincidente. Vamos a ver cómo sigue. Nota. Candidato, el template que tenemos arriba, bla, 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 get. ¿Vale? Porque esto es el st de get. ¿Vale? Eso es un candidato. Falló la deducción-sustitución del argumento de plantilla. Y a continuación, esto es lo que da el error. Error. Dis no es una expresión constante. Eso es el error que hemos cometido. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué dice dis no es una expresión constante? No. Te está diciendo que no puede hacer esta llamada. ¿Vale? No puede hacer la llamada a get id. No ha encontrado a dónde llamar porque dice, hay un candidato para llamar a esto, pero entonces fallo porque si llamo a esa, dis no es una expresión constante. Dime. Como es una función de clase, se ha dejado a dis, entonces tendría que ser estática para... No, no, no adelantemos. Vamos primero con el error. Llamar a get id, nosotros aquí ponemos cero parámetros, pero hay uno. El dis. Porque get id, que la tenemos aquí arriba definida, es una función miembro de la clase. Aunque sea una plantilla, todo esto generará funciones miembro de clase y todas las funciones miembro de clase reciben el dis como argumento. Llamarla a ella requiere pasar el dis. Y pasar el dis no podemos hacerlo porque el dis solo existe en tiempo de ejecución. No existe en tiempo de compilación. Por tanto, esa llamada no la podemos hacer. Y tú estabas dando con la solución. ¿Por qué? ¿Y por qué esa la puedo hacer estática? ¿Puedo hacerlo todo estático? No. Hay cosas que no puedo. Esta no podría hacerla estática. ¿Por qué esta con get storage no podría hacerla estática y get id, a get mask sí? Porque la misma parte del componente de clase. Una función estática lo que es en realidad es una función como una función libre, normal y corriente, solo que solo se la puede llamar dentro del ámbito de la clase. Pero es una función libre que no recibe el dis y por tanto no puede acceder a los miembros de la clase. Porque no recibe el dis. Porque no recibe el dis. Es como una función libre, normal y corriente. Eso es lo que es una estática. Existe desde el principio y existe sin crear objetos ni nada. Es una función estática con el prefijo de component storage. Nada más. Esa sí podría porque no requiere que le pasemos el dis, pero es que además estas de aquí arriba no utilizan los datos de la clase. Son funciones estáticas en realidad y no se lo hemos añadido porque no lo hemos considerado. Pero es que este get id en realidad y todas estas de aquí, todas estas son para hacerlas estáticas porque devuelven 0, devuelven 1, devuelven lo que sea y no usan los datos de la clase. Entonces todas estas yo puedo hacerlas estáticas. Y todas estas de aquí también. Al hacer esto, todas estas funciones ya no reciben el parámetro dis porque son exactamente como funciones libres, pero que existen solo dentro de component storage. Por tanto, para llamarlas hay que poner el prefijo component storage y aquí dentro no hace falta ponerlo porque ya estamos dentro de component storage. Pero son funciones libres a todos los efectos. Es como si usáramos component storage como un namespace, básicamente. A todos los efectos como un namespace. Ahora, eso sí, al hacer esto ahora nos va a dar unos cuantos errores que corregiremos, pero esto ya funcionará. Porque el get id ya no va a requerir un dis y por tanto todas estas funciones pueden funcionar en tiempo de compilación porque no requieren un parámetro que solo se conoce en tiempo de ejecución. ¿Por qué el get id falla en esa función y no en el get mask? No llegamos hasta el get mask. Pero esta de aquí, el get mask, le pasa lo mismo, que aquí no hace falta pasar el parámetro dis. El compilador estaba siendo más listo que nosotros y dándose cuenta de que aquí y aquí el parámetro dis no hace falta y no lo estaba pasando. Este static que nosotros hemos puesto ahora, el compilador ya se ha dado cuenta de que se podía hacer. Lo estaba haciendo de manera pseudo implícita porque en realidad aquí no hace falta el parámetro dis, no se usa y por tanto el compilador es lo que os decía antes del tag dispatching. No lo pasa de forma real porque no se usa. Entonces como el compilador sabe que no se usa, no lo pasa y por tanto se puede hacer lo que hay ahí arriba. Esto no, porque aquí sí que hace falta pasar el dis que yo lo recibo para el get components del component stories. Dime. Efectivamente, esto es lo que yo he dicho, ahora nos va a dar errores, nos va a dar error el const que tenemos aquí cuando compile porque no puedo ponerle calificadores a un dis que no existe, ¿vale? Que ya lo veis, aquí están todos aquí diciéndome, aquí justo delante del no excep, no puede tener calificador CV, ¿lo veis aquí? ¿Qué es calificador CV? Solo existen en C++ dos calificadores, const y volatile, y CV es eso, const volatile, es la abreviación. No podemos tener calificador const ni volatile porque la función no tiene dis, entonces no le puedo poner ese calificador. Así es que todas esas funciones ya no pueden tener const, porque no van a modificar el dis, porque no reciben un dis. Todas estas ya no lo requieren porque son static. Y ahora, si todo va bien, y no nos hemos dejado más nada, bueno, eso es el aviso de que estamos ignorando el valor de retorno, pero ahora, técnicamente ya, por fin, funciona lo que proponía Otto. Y ahora también Otto sabe por qué no lo he hecho lo primero, por qué he hecho primero lo otro, ¿verdad? Porque esto tiene un poquito más de detallito, ¿vale? Funciona una vez entendemos por qué fallaba, ¿vale? Ahora sí, ya tenemos nuestra clase de componentes que podemos utilizar directamente para obtener un ID para cada componente, o tener una máscara para cada componente, y poder obtener el componente que queremos a partir de su tipo, directamente. Ya podemos acceder a los componentes, ya podemos hacer esto en el Entity Manager, ¿vale? Así que como podemos hacer esto en el Entity Manager, ahora ya podemos definirlo, ya podemos poner esto aquí. Solo nos falta llegar aquí y poner los componentes. ¿Vale? Y ahora aquí, componente Storage. ¿Vale? Y ya está, ya tenemos componentes en nuestro Entity Manager a los que podemos acceder directamente y obtener sus IDs, obtener sus máscaras, y obtener directamente a partir del tipo el vector para almacenarlos, el slotmap, directamente. Así que ya podemos hacer aquí funciones addComponent, getComponent, removeComponent, lo que queramos, que obtendrán directamente a partir del tipo al que queremos hacer el componente para cada entidad. Nos falta un detalle para poder hacer eso guay. Y es que ahora sí, tenemos que hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, y es definir cómo son nuestras entidades. ¿Qué guarda un Entity? ¿Qué es lo que ponemos en un Entity? Dos cosas necesitamos en un Entity. Una, la máscara con los componentes que contiene. Y dos, las keys de los componentes. Ya son las dos cosas que necesitamos. Máscaras de los componentes, keys de los componentes. Con eso, tenemos todo lo que una entidad necesita tener. Nada más. Solo con eso lo tenemos todo. ¿Vale? Veremos cómo lo hacemos para luego con eso además poder hacer el forAllMatching. Porque a partir de que nuestras entidades tienen una máscara con todos sus componentes, ya podemos hacer el matching y decir, quiero una entidad que tenga health, que tenga spawn y que tenga render. A partir de ahí calculamos la máscara que tiene esas tres cosas y derivamos los que tienen eso. Y podemos hacer solo para recorrer esos. Nada más.